De sur a norte los ríos, siempre hacia la mar se van, siempre hacia la mar se van. De sur a norte los ríos, así van los sueños míos, y tal vez se perderán. Pero todo este vacío, otras aguas llenarán. Sujétate a las verdades, amarra firme el anclaje. Amarra firme el anclaje, sujétate a las verdades. Resiste las tempestades, que las tormentas del viaje, que las tormentas del viaje, no duran eternidades. Andaremos por los mares, sin brújula ni timón, sin brújula ni timón. Andaremos por los mares, perfumados de manglares, teniendo por dirección la fuerza de los cantares y los compases de un son. ¡Gracias! 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 Sumergido en tu mirada, voy navegando en tu piel. Voy navegando en tu piel, sumergido en tu mirada, sobre mi brisa asalada. Tu barco sin timón, tu barco sin timón, navega mi madrugada. Ariles y más ariles, ariles de los garceros, con un remanso de plumas, navego por los esteros. Ariles, mi bien, ariles, ariles de los garceros, en tu mirada yo encuentro rumbo, rumbo de constelaciones. Ariles y bien ariles, ariles del desconsuelo, aguas que se vuelven nubes vagabundas por el cielo. Ariles, mi bien, ariles, siempre en lluvia volverán, y por siempre los caminos de verde se vestirán. Ariles, mi bien, ariles, siempre en lluvia volverán, y por siempre los caminos de verde se vestirán.